Formar para construir, becar, becas de formación en el exterior en ciencia y tecnología. Desde el año 2003 el gobierno nacional ha puesto a la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo económico y social del país, para incrementar la competitividad y mejorar la calidad de vida de la población. El programa becar de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación acompaña esta política ofreciendo becas de formación en el exterior. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Gracias a estas becas, los profesionales argentinos pueden viajar al exterior para especializarse en ingeniería, biotecnología, nanotecnología y otras áreas de conocimiento de relevancia estratégica para el desarrollo sustentable. Una gran oportunidad para consolidar la ciencia y la tecnología como base para el crecimiento productivo y social. Los becarios que viajen al exterior se reinsertarán luego en el mercado laboral de nuestro país, en empresas, instituciones o como emprendedores. Esto impacta positivamente en el tejido socioproductivo argentino, ya que permite la generación de recursos humanos de alto valor agregado e incrementa la competitividad de la economía. Las becas se otorgan en el marco de acuerdos de cooperación científica, técnica y académica que la Jefatura de Gabinete de Ministros firmó con prestigiosas instituciones que garantizan una formación de excelencia. Los programas que se llevan a cabo son Maestrías de Especialización en los Estados Unidos, Francia e Italia. Especialización en Innovación y Gestión de la Ciencia y Tecnología en Brasil y Corea. Apoyo a estancias cortas para especialización en instituciones de otros países. Pueden participar de becar todos los profesionales de nacionalidad y residencia argentina que se desempeñen en áreas de ciencia, tecnología e innovación productiva de desarrollo prioritario para el país y que se comprometan a reinsertarse laboralmente en la Argentina. Durante los próximos cuatro años, mil profesionales argentinos tendrán la posibilidad de formarse en el exterior. Becar tuvo 1.888 inscriptos durante el primer año de ejecución 2012-2013 y 268 becados de todas las disciplinas, provenientes de 22 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De los 268 seleccionados, el 67% se encuentra trabajando en el ámbito privado y el 33% restante en las instituciones científico-tecnológicas públicas. Del total de seleccionados, el 42% se encuentra trabajando en la industria, el 26% se desempeña en el área de tecnologías de la información y la comunicación, el 13% en biociencias, el 10% en agroindustrias, entre otros. En el primer año de ejecución, el Estado Nacional invirtió en la formación de recursos humanos en el exterior aproximadamente 30 millones de pesos. Becar es una apuesta al desarrollo científico argentino. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Construimos futuro, desarrollo, trabajo, equidad, innovación. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Jefatura de Gabinete de Ministros. Presidencia de la Nación. Más información www.más 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 información www.m